Kelvin finalista, Nona en riesgo, van a estar ganando la villa. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues están teniendo un día colmado de muchas mediciones. Yo soy Rops, tal cual no pudieron escuchar al principio del video. Entonces hay que hablar de todos estos temas, ¿no? Lo que ya estamos viendo el día de hoy, domingo de eliminación. Lo que viene la semana 3 o semana 10 de Exatlón Mundial, ¿no? Así que pues agárdenlo con la información. En primer lugar, ¿qué tenemos? Que Cristian compartió el jueves o viernes la tabla de rendimiento. ¿Cuál fue la sorpresa? Que Kelvin rendería. Está pues hasta arriba en el porcentaje de rendimiento. Algo que sorprendió de hecho a muchos seguidores. Porque lo que estoy viendo en redes sociales es que no le cae bien a muchos de ustedes, ¿no? Entonces, pues la posibilidad de que Kelvin sea un finalista. Y que esté encima por... Que incluso esté por encima de Yuridán. Pues es muy grande, ¿eh? La verdad es que tal cual menciona este Cristian B. Le sorprendió mucho porque su rendimiento es mejor incluso que en las otras dos temporadas donde estuvo. Entonces, la verdad sería una sorpresa muy cañona. Él dijo, ni en la quinta ni en la tercera temporada arrancó la competencia como ahora. En esas temporadas tuvo un arranque medio, no tan abajo, no arriba. En la tercera Mack era mejor. Incluso Jay-Z y Alex Rodríguez estaban a la par o por encima. En la quinta el mismo Mack estaba también por encima. Y Jacobo también de arranque, ¿no? Luego Kelvin fue mejorando y fue mejor que ellos. Como lo ven en TV, sigue en tiempo real imparable. Candidato número uno para ganar, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Si no queda campeón ahora, es que tendría una carga muy pesada. Sería la tercera chance que dejara, pues, pasar, ¿no? Entonces, es lo que les comento acerca de Kelvin. La verdad, sorprendió demasiado su rendimiento. Ahora que nos vamos del otro lado, pues, ¿quién podría estar saliendo, no? Semana 3 de All Stars. Le toca a las mujeres. Nos vamos igual a la tabla de rendimiento y, pues, tenemos a Azul, a Naparra. Pero, pues, Azul va a estar mejorando esta tercera semana. Entonces, va a subir, va a votar a Naparra. Del otro lado, está más cerrada la competencia por Catherine y Yamilet. Está Nona y Viviana Michelle, mi esposa, también. Aunque tengan, pues, buenas pasadas y todo. Si fallan una o dos o pasan menos ocasiones, el porcentaje se ve muy comprometido. Porque Catherine y Yamilet están imparables. Entonces, los porcentajes son muy pegados en una de esas. Como les estoy diciendo, y ya varios creadores de contenido han dicho lo mismo. Pues, simplemente vamos a tener, pues, una posible eliminada roja en tiempo real. Otra roja estaría saliendo. Otro rojo. Este, estaría entre Nona y entre Viviana Michelle. Ya sea que Viviana la saque o que esta Ana Parra la saque. Pero, sí son muy altas las probabilidades. Por eso vimos a Nona muchas veces, pues, triste, ¿no? Y llevan dos, tres veces que la vemos, pues, triste, comprometida. Porque, pues, siente que nos está dando, pues, el ciento por ciento, ¿no? Y, pues, finalmente, todo esto de las villas. Este, si son dos villas, se supone que las estarían ganando los azules. Ahorita azules están en villa. Van a mantenerlas, se supone. Los rojos, sí, sí se les vienen días muy pesados. Ustedes me pueden ayudar con lo siguiente. En primer lugar, ¿qué opinan de que Kelvin sea finalista? ¿Les cae bien o no? En segundo lugar, ¿creen que Nona está en riesgo de salir la siguiente semana? Y, pues, finalmente, ¿qué opinan? Que los azules van a estar ganando la villa dos veces. ¿Les afectará mucho a los rojos? No se olviden de comentar. También nos ven en la comunidad del canal. Ya ven que les respondo sus dudas, inquietudes, sugerencias. Y, pues, amigos, que estén teniendo, pues, un día colmado de muchas bendiciones. Yo soy Rob, si esto es Madri Sun TV. Nos vemos mañana con más información. Me despido. Convóquense mucho. Bye, bye. We'll be right back. Bye. 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 여기에 Latest. Bye. 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 Gracias por ver el video